Distribuidor G-Yo CarAudio de aquí de la ciudad de Guadalajara presentó esta Jimmy como auto demo de la marca DB Drive vean como le trabajaron aquí la tapa de la puerta un panel como si fuera frente de un Jeep y aquí la caja acústica para tres subwoofers euforia ahí está una tercia de subwoofers 12 pulgadas y de este lado a la cara posterior le pusieron medios en 10 pulgadas con drivers también de DB Drive vean que buen trabajo de fabricación realizaron en la parte posterior de esta Jimmy les repito auto demo de la marca DB Drive del distribuidor G-Yo CarAudio aquí en el estado de Jalisco y vean también aquí el panel que realizaron en las puertas para integrar medios y un Twitter todo esto de DB Drive aparte con detalle en iluminación para lucir más cuando son autos demo obviamente está súper justificado que le metan iluminación a los autos este es el interior y desde aquí desde la zona del piloto así se observa el trabajo realizado en la otra puerta amigos este es otro auto de la marca DB Drive presentado en la Expo Audiocar de Guadalajara esperamos sus comentarios y si les gusta el video ayúdenos a compartir en sus redes sociales para llegar a más locos por el CarAudio y en esta Canam encontramos medios instalados en las puertas y las bocinas con gabinete allá en la parte trasera que funcionan un poco como subwoofers para todos los que tienen este tipo de vehículos todoterreno es una gran opción estos componentes de la marca DB Drive y adivinen que ya volvieron a atrapar a Lore con el Mario Bros y su videojuego que tiene este March autodemo de la marca DB Drive la mandamos por las tortillas y se quedó jugando videojuegos Lore